Pedro cumplirá su amenaza. ¡Ayúdenme! Les queda solamente media hora para salvar a Montaña. Y se convertirá en la peor pesadilla de todos. Lo que se importa es... es victoria. Y vengo por mí. ¡No, Pedro, no! ¡Cállate! ¡No, ya no me quiero castigo! Lo que la vida me robó. Semana de gran final, lunes a viernes, 10.20 de la mañana y 7.40 de la noche. Solo por TL Novelas. ¡Gracias!